¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de este lindo set que ustedes ya conocen y que siempre nos lleva a conversar temas muy importantes, ¿no? Vamos a hablar aquí, ustedes ya lo ven en pantalla, con Jesús Eugenio, quien está más lejos nuestro. Él es vicepresidente de ACOBAL, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Así se llama, ¿no? Y la sigla es ACOBAL, un nombre que ya resuena en nuestra gente de acá de la comuna y también de la región de los ríos. Y a mi lado está la Ingeniera Forestal o Ingeniero Forestal. Ingeniera. Ingeniera Forestal, ¿no? Investigadora que participó en un proyecto que ya le voy a contar de qué se trata porque tiene un nombre muy largo, pero que nos va a dejar bien claro. Dayane Gutiérrez, ¿no? Que participó como investigadora en este proyecto. Bienvenida también. Gracias, muchas gracias. El proyecto o el estudio se tituló Caracterización Social con Enfoque de Género, Enfoque de Género, ojo con eso, y de eficiencia energética. Eficiencia energética. Hago aquí estos altos, ¿no? Y subrayo y le doy énfasis porque son temas que nosotros tenemos que conocer o saber y si usted no tiene conocimiento al respecto, entonces este es un momento para que se quede con nosotros. Y esto, ¿por qué? Porque fue hecho a habitantes de Valdivia, ¿no? En situación de arriendo, gente que arrienda, que arrienda viviendas, ¿no? En el sector urbano de Valdivia. Y tiene un apellido, que también es largo. Y difusión de los derechos y deberes de los arrendadores, pero también de los arrendatarios. Voy a partir por el jefe. No, de nada, jefe de nada. Bueno, como siempre, Luis Alberto, es un placer estar acá. Siempre es grato venir. Se producen buenas conversaciones aquí y eso... Y el tema es que hablamos en profundidad. Sí, bueno, este tema lo habíamos conversado un poquito antes, en una oportunidad anterior. Así es. No habíamos conversado algo. Le habíamos dado ya una pronte. Este estudio está terminado. ¿No? Dayan, que es la investigadora que... ¿Por qué hicieron este estudio, Jesús? Mira, fundamentalmente porque esto estaba en la nebulosa más absoluta. No se sabía nada, nada, nada sobre el mercado de los arriendos de vivienda en Valdivia. No sabíamos cuánto cobraban, qué calidad de las viviendas, quiénes eran principalmente los arrendatarios, qué es lo que se ofrece, cuánto vale. O sea, todo eso estaba en la nebulosa más absoluta, pero además con una gran demanda de vivienda. O sea, esto nace a partir de que en marzo del año pasado hubo una manifestación de los estudiantes de la Universidad Austral por los arriendos. Y allí nos surgió la... ¿Cuánto se llama? La inquietud de saber al respecto. Entonces, nos propusimos... Dayan, ella es la que desarrolló... Perdón, en ese instante, ¿qué era exactamente lo que estaban pidiendo? ¿O por qué se manifestaban las y los estudiantes de la UACH? Mira, no encontraban arriendo, así de simple. Arriendo a su alcance, a su... ¿cuánto se llama? A sus posibilidades económicas. Entonces, siempre corría el rumor de que los arriendos en Valdivia eran bastante más altos que las ciudades vecinas, como Temuco, como Osorno. Entonces, no sabíamos si eso era verdad o no. Punto uno. No sabíamos qué disponibilidad de arriendo había para la gran cantidad de gente que llega en marzo. Se calcula que, de más o menos, son 30.000 estudiantes los que llegan a Valdivia. Claro. Entonces, es un mercado importante. En lo económico, muy importante. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando el señor Berger era alcalde, él hizo un estudio, de alguna manera, no me acuerdo bien cuánto, pero él dijo enfáticamente que el 30% de la economía valdiviana se basaba en los arriendos. El 30% de la economía de Valdivia. Claro. Y yo creo que no andaba lejos. Un número importante. Mira. Entonces, esas dudas teníamos y, por lo tanto, se hizo, como le digo, lo desarrolló fundamentalmente Dayan. Ella es una investigadora que ha trabajado en varias oportunidades con nosotros, en distintos tipos de proyectos, aunque su profesión es ingeniero forestal. Ella ha hecho bastantes estudios al respecto, fundamentalmente, a la cosa social. Entonces, fue quien desarrolló, en gran medida, esta encuesta. Esta encuesta fue desarrollada y aplicada con criterios que usa el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros no se nos ocurre ir a tocar puerta por puerta. O sea, usamos ese tipo de metodología para hacer la encuesta. 320 encuestas en la ciudad. Perfecto. Dayan, ha sido interesante trabajar en esto, porque, primero, tú eres experta, ¿no? Eres experta en varios temas, me contaba Jesús Eugenio. Y uno, cuando hace ese tipo de trabajo y siendo experto, es porque le gusta hacer esa pega, ¿no? ¿Por dónde partieron? Cuéntanos un poco, cómo fueron armando todo este, no voy a decir puzzle, pero este rompecabezas, que es lo mismo, ¿no? Cómo fueron armando, ¿no? Todo aquello que involucraba, justamente, en la búsqueda de los resultados finales, ¿no? Nace, más o menos, este proyecto por varios temas. Primero, porque ACOBAL, en general, por los profesionales que trabajamos, nos hemos dedicado mucho al tema de la energía, de la difusión de temas de agua, de energía, de la descontaminación atmosférica. Entonces, igual estamos preocupados del tema, pero había un interrogante y queríamos hacer como un tema nuevo, así como algo que se necesitara, como algo nuevo. Entonces, como igual, gran parte de nosotros, del equipo, ha arrendado o arriendo también, estábamos en la misma situación, preguntándonos, oye, ¿has visto, por ejemplo, las noticias? ¿Has visto las redes sociales? de lo que se habla de los arriendos, no hay arriendos disponibles, o se habla de arriendos que son prácticamente millonarios, la gente, hay una sensación de inseguridad de las personas importante. Entonces, por ahí más o menos empieza a nacer este tema, y empezamos a agregar otros ingredientes que son importantes, porque nuestro equipo es un equipo interdisciplinario de profesionales. Tenemos un antropólogo, un administrador de empresas, tenemos un periodista, también tenemos un abogado. En el caso mío, bueno, yo soy ingeniera forestal, soy especialista en enfoque de género, y también, bueno, soy magíster en el cambio climático, y veo el tema también de los temas sociales, con respecto a eso. Entonces, dijimos, ya, veamos el tema de los arriendos en Valdivia, hagamos una encuesta, vamos a ver qué está pasando, digamos, hagamos las preguntas correspondientes, y vamos armando este puzzle, digamos, esta interrogante, y finalmente por eso queda como un título tan grande, pero que finalmente dio resultados bastante interesantes, para hacer un primer acercamiento, porque este es el primer acercamiento. Puede ser que hayan preguntas, preguntas que nosotros, claro, al analizar los resultados, dijimos, chuta, hay preguntas que no hicimos, pero va a quedar para la próxima, porque esperamos que esto no sea el primer acercamiento, esperamos seguir trabajando en ello, porque hay mucha información que conocer, hay mucho. ¿Tú querías decir algo, Jesús? Sí, me estaba acordando, nosotros queríamos hacer una encuesta que fuera dinámica, que fuera entretenida, porque igual es invasivo llegar a una casa y decir, ¿sabes? quiero encuestarlo sobre su situación de arriendo, qué edad tiene, cuánto gana, cuánto paga, eso era importante, pero queríamos que fuera más entretenida, entonces, Dayan, dentro de sus capacidades, nos presenta una encuesta con, no sé, 40 preguntas, más o menos, y tuvimos reuniones online, pero que empezaban a las 7 de la tarde, y a las 11 de la noche, y no nos poníamos de acuerdo, y ahí cada uno planteando sus argumentos, fue realmente, para llegar a las 27 preguntas, 29 preguntas finales, fue realmente, cada uno quería dejar sus preguntas, nadie quería sacarlas, nadie quería bajarlas, entonces, pero fue muy entretenido, como dice Dayan, un equipo multidisciplinario, que todos tienen, por lo tanto, una visión distinta de los problemas, y por lo tanto, al amalgamarnos, salen cosas tan interesantes como esta. Dayan, y claro, cuando uno escucha a Jesús Eugenio, te escucha a ti, ¿no? me pasa esto, hay un fondo, ¿no? Claro. Es descubrir, todo aquello que a la larga, sea de utilidad, para las demás, para los demás, por lo mismo, me gustaría que me contaras, qué fue, lo que, en definitiva, preguntaban, ¿no? Ya. No te voy a pedir, pedir que me den las más de 300, las preguntas que eran, ¿no? Fueron 29. Al final quedaron, de más de 300, no, como de 50, que eran 29. 300 fuera la encuesta. 300 la encuesta, ya, perfecto. Y ahora, de las 29 preguntas, algunas que tú recuerdes, no te voy a preguntar cuáles son las más relevantes, porque para ustedes todas son importantes, ¿no? Claro, lo que pasa es que, primero, como el título es tan largo, hay varios temas, o sea, primero está vivienda, la palabra vivienda, está el tema de arriendo, está el tema de enfoque de género, está el tema de la caracterización social y económica, y también está el tema de aislación térmica, entonces, lo fuimos dividiendo en dimensiones, la primera dimensión era conocer la vivienda del encuestado, y no ser tan invasivo cuando uno llega, porque el tema es que cuando uno llega, no les va a preguntar, ¿cuál es su nombre, su dirección, cuánto gana? No, o sea, la idea es, y también que las preguntas sean lo más acotadas posible. Y lograr que te deje de entrar. Claro, claro, o sea, la idea tampoco es estar invadiendo la casa de nadie, el hogar de nadie, pero finalmente las supimos ordenar de una forma en que sea como más llevadera para el público. Y, bueno, dentro de, como de las preguntas súper importantes que hubieron, una es conocer el precio, el que se paga, y los servicios que se ofrecen, para cuatro tipos, nosotros utilizamos cuatro tipos de viviendas, las casas, las cabañas, los departamentos, y los que se llaman pisos de una vivienda, que a veces en una vivienda riendan un primer o segundo piso. Ah, perfecto. Esos son los cuatro, digamos, o sea, vive, perdón, una familia en el piso uno, y otra familia distinta en el piso dos. Claro, Solo para entenderlo. Claro, ese es el piso de una vivienda. A veces de repente arrendan un segundo piso, ¿no? Entonces, esos son los cuatro tipos de vivienda a los que llegamos. Preguntamos los precios, los servicios, preguntamos sobre si conocían sus derechos y deberes como arrendatarios. La primera respuesta era sí, no, no sé, pero después fuimos profundizando en algunas preguntas puntuales, en donde ahí como que la gente se le puso a prueba si los conocía realmente o no. también hubo una pregunta bastante interesante era que si las personas habían sufrido o habían tenido algún tipo de restricción para acceder a algún arriendo o el actual o antiguo. Perfecto. O en casos que no hubieran podido arrendar, que básicamente lo que llevaba en el trasfondo era ver si habían sufrido discriminación. Entonces, entre todas esas cosas, hubieron preguntas con qué se calefacciona, cuánto es el porcentaje de ingresos que destinan al pago de riendo, por qué la gente accede a riendo y no a su casa propia. Todas esas cosas están respondidas en la encuesta. Me imagino, Jesús o Eugenio, que esto era, es bien decidor, ¿no? Por ejemplo, cuando a ti te preguntan cuánto pagas por arriendo, me imagino que salió alguna idea general. Sí. Y antes que me conteste, en una ciudad que se supone que es muy cara a la hora de rienda. Sí. Bueno, hubo un alto porcentaje, ella a lo mejor puede profundizar en eso, ella maneja mejor los datos, pero que anda al 50% total de sus ingresos en el costo de arriendo. El gasto de arriendo implica, y a veces más, a veces más, es menor, pero a medida que sube el precio del arriendo, es menor el porcentaje que invierte. Te das cuenta que son sueldos más grandes, arriendos más grandes, pero por lo tanto, el porcentaje que se gasta en arriendo es menor. No así como para la gente que gana poca plata, su porcentaje es muy alto. Ese es un tema, es un temazo. Mira, yo en realidad ya al final no sé si acaso el arriendo que invadiva es más caro o no que en Osorno y en Temuco. Al parecer andan muy similares, al parecer andan muy similares. Pero la sensación que quedó es como que sí, son más caros. ¿Te das cuenta? Pero no es tanta la diferencia. Hay diferencias, pero no son como dismantes. O sea, la misma casa que en Valdivia decían que en Osorno no cuesta la mitad. No es cierto. No es así. Pero hay claramente un porcentaje más alto. Tengo un pariente que acaba de llegar de Australia y me dice, en Valdivia los valores son muy parecidos. ¿Australia? Claro. ¿De verdad? En general. Mira. Ah, los valores en general. En general. ¿No? Y claro, en el caso del arriendo, allá es un poco más caro, pero hay una forma, por lo menos en la que él vive, y es que tú puedes arrendar un piso entre dos, entre tres. Es una costumbre. Sí. Es una costumbre. Entonces, lógicamente que eso da una buena posibilidad de... A barata. Bueno, aquí los estudiantes hacen eso igual, ¿eh? Entre dos o tres arriendo en una cabaña. Normalmente cuando llega el primer año, el estudiante de más bajos recursos, lo que se hace es irse a una pensión, a una residencial y arriendo una pieza. Pero a mediados de año ya se ha hecho amigo, se ha hecho conocido, qué sé yo, y ahí arriendan entre dos o tres una cabaña. Y eso les baja el costo. Claro. Eso les baja el costo. Y es más cómodo, claramente, que ir en una pieza. Normalmente a esos terminan echándolos después porque cuando se juntan tres, tienen que necesitar y dar más carrete. Pero bueno, esa es otra historia. Eso no está en la encuesta. No, no. Y no va a ser estudiado. ¿Qué decían, Dayán, respecto de esto, no? De Valdivia siempre uno escucha que es una ciudad cara. Cuando viene un pariente mío que me dice que es cara, él se fue a una cena, un día a un restaurante a cenar. Me dice, me salió tan o un poquito más caro que en un muy buen restaurante allá encima. Wow, qué terrible. Entonces, por eso hago esto, hago este contexto para la pregunta, ¿no? ¿Por qué a la larga es más caro arrendar en esta ciudad? ¿Algo se puede vislumbrar ahí? Bueno, a ver, me voy a hacer cargo totalmente de mi comentario. Porque uno evalúa más o menos los resultados. Los arriendos en Valdivia fluctúan entre 110.000 pesos y 750.000 pesos. Es lo que logramos levantar como información. Perfecto. Te voy a correr un poquito más acá el micrófono. Ahí. Ya. Pero el promedio, el promedio son alrededor de 350.000 pesos. O sea, el arriendo, los arriendos que están sobre 500.000 pesos son solamente el 13%. O sea, y aquí me hago cargo de lo que les decía, que dentro de esto existe una gran especulación en lo que es este mercado. ¿Por qué? Porque si uno se fija en los distintos lugares en que se ofrecen arriendos, distintas páginas, redes sociales, o en las páginas de las corredoras, uno ve de repente un arriendo, una casa, 800.000, un millón y tanto. Entonces, ahí la gente de verdad cree que efectivamente se mueven así los arriendos. Pero cuando tú vas a terreno, efectivamente no es así. Entonces, como empezaron a salir noticias y algunas personas empezaron a subir propiedades a tal valor, como que las otras se iban sumando. Pero en realidad la gente no paga tanto como es lo que se especula en el mercado. Es buscando, en el fondo, es buscando cobrar más caro. Para eso se especula. Sí, porque por ejemplo, tomamos 310 encuestas. A todo esto nosotros hicimos un muestreo probabilístico, o sea, un muestreo estadístico, que se llama estratificado, porque usamos las manzanas del INE y usamos los distritos censales del INE. Y fuimos distribuyendo el número de encuestas de acuerdo a la cantidad de viviendas que hay por distrito. Entonces, está recogida como toda la realidad de la ciudad. No es que, por ejemplo, fuimos solamente a Isla Teja o solamente a Barrios Bajos o solamente acá. Fuimos proporcionadamente en cada sector a todos, como a cuánto consistía, o sea, daba el peso relativo de viviendas en el total de Valdivia. Entonces, un muestreo que es estadísticamente significativo. Y en eso obtuvimos que, finalmente, los que son más caros son los departamentos en Valdivia. Son los que son más caros. De hecho, el dato de 750.000 era de un departamento. Y generalmente son condominios cerrados y no están ligados ningún precio de riendo a la entrega de algún servicio. Perfecto. Sino que está ligado a la ubicación, básicamente. No tiene que ver ni con las condiciones de la vivienda, ni con la distribución de la vivienda, ni con la cantidad de dormitorios, baños. Sino que tiene que ver, por ejemplo, a que las viviendas están en Isla Teja. Perfecto. Eso es como uno de los principales resultados, que las viviendas, el costo, el valor, no sigue, no tiene relación a las características de la misma vivienda. Deberían cobrar menos porque cuesta más llegar allá. O salir de allá. O salir de allá. Claro. Podría ahí compensarse un poco, ¿no? Sí. Oye, que yo escucho, claro, y estoy pensando en mi caso, hace, gracias a Dios, 10 años, no, 8 años, que no arriendo, ¿no? Que logramos tener una casa nuestra con la familia. Pero yo recuerdo perfectamente que pagaba 250, de ahí para atrás, ¿no? En el bosque pagaba 250 mil pesos hace 12 años, más o menos. Y luego a Pedro Montt, saltamos, recuerdo muy bien, a Pedro Montt, por 350. Como en la villa de Pedro Montt, pero nuestra casa daba a Pedro Montt. Era caro, ¿eh? A nosotros nos costaba mucho juntar esa plata, o como tú lo dijiste, los porcentajes. Era un porcentaje alto de lo que percibíamos como familia. Y luego, esa casa la vendieron. Además, aquí hay otro tema, ¿no? Que no es menor. Vivíamos en una casa arrendada y en cualquier minuto la podían vender. Y nosotros teníamos que arreglarnos las... Afortunadamente, en este caso, la misma corredora nos dijo, tenemos otra en condiciones muy parecidas, más nueva incluso. Pero claro, todo lo que significa desarmar esa casa y llevarla a otro lugar era... Una mudanza. Claro. Que el único momento que tú sabes todo lo que has acumulado. Justamente. Entonces, era un poquito más barata, yo recuerdo, como 300. Pero después, la cosa económica no estaba buena, decimos, ¿qué hacemos? Vendieron la casa otra vez, donde estábamos. Y buscamos una que costaba 247.500 pesos en la villa Los Avellanos, ahí mismo en Pedro Montt, casi enfrente de donde habíamos arreglado antes. Sí, yo vivo ahí. ¿En serio? Vivo por ahí mismo, sí. Claro. Pero estoy hablando, ojo, hace 8 o 9 años, 243.500 pesos, no me olvido nunca. Y era otra corredora. Otra corredora. Y de ahí saltamos, afortunadamente, al lugar donde vivimos hoy día, que era nuestro propio lugar, digamos, ¿no? Pero lo expongo porque, en alguna medida estoy hablando, reitero, de 8 años para atrás. O sea, valores muy altos. Cuando llegamos a esa casa de la villa Los Avellanos, yo estaba feliz porque era mucho más barata. No, no mucho, pero eran... Como 100 lucas más barata. Claro, claro, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un tema ahí. Sí, sí, sí. Yo no sé, claro, seguramente muchos de ustedes que están mirando ahora, arriendan. Yo no sabía decir cuánta gente arrienda en Valdía, no tengo idea, pero sí sabemos que es un alto número por la cantidad de cabañas, de departamentos que se han construido en distintos lugares, que uno los ve o sabe, y yo en algún minuto tuve acá un cliente, una corredora, por hartos años, entonces también te enteras de cómo está la cosa. Correcto, el mercado. Claro. El mercado de la arriendo. Bueno, ahí, mira, tiene muchas partes por donde tomar esto, y que, como decía en un principio, a nosotros nos interesó porque era un hoyo negro. No sabíamos qué es lo que había ahí adentro, no sabíamos qué sucedía ni cómo está sucediendo, y esta encuesta nos entregó muchas luces, y nos entregó luces que además pueden ser preocupantes. Yo le decía a Dayán, antes de entrar a esta entrevista, de que todos estos arrendadores, dueños de propiedades que arriendan, que construyen una cabaña atrás de su parte trasero, no pagan ni un impuesto por eso. Y las cantidades importantes de ingresos que hay allí, que no son declarados, significa una gran ilusión de impuestos. Sin contar con que normalmente esas cabañas no han sido autorizadas para ser construidas, sus conexiones a alcantarillado y agua son ilegales. Entonces, desde el punto de vista legal es preocupante igual. Hay un vacío igualmente, ¿o no? Falta fiscalización, como siempre. Como siempre falta fiscalización. Pero Dayán me hacía un punto que era importante, decía, pero si estos tipos llegan a impuestos internos y los obligan a pagar renta por el arriendo, ¿quién va a pagar el diferencial? Era rentatario. Sí, pues ese es un problema, claro. Y en tiempos económicos malos, también es un problema mayor, claro. Sí. ¿Cómo le traspaso, no, a mi arrendador, en este caso, o a quien toma el servicio, lo que yo estoy pagando sin la plata, sabemos que no la van a tener? Claro. Por ejemplo, ¿no? Es un tema. Bueno, hace poco entrevisté aquí al Ceremi del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y justamente hablaba de los avances que se han logrado en la obtención de la casa propia. Hay unos compromisos del gobierno, igualmente, para alcanzar un número determinado de viviendas. Se está trabajando duro para aquello. Sirva esta conversación, ¿no?, para que usted, amiga, amigo, que está mirando el día de hoy, y no está en ningún comité de vivienda, por ejemplo, busque uno y únase, y haga fuerza, porque en algún momento, yo veo que ahora está pasando más rápido que antes. Me acuerdo del comité de la ilusión, mi amigo Iván Pumán lo presidía. ¿Te acuerdas que te conté la historia y Iván me decía, cometimos un error al ponerle el comité de la ilusión, porque 20 años ilusionado y no pasaba nada. Y pasaron unos pocos años ahora, y ya está, yo estuve ahí donde están construyendo sus casas, ¿no? Es una maravilla, por ahí, por el lado de la cárcel antigua. En La Teja. En La Teja, súper lindo. Sí, es lindo. Claro, es un comité de La Teja, pero tuvieron que esperar 20 años. Y ahora, en los últimos años, todo ha ido más rápido, entonces, se me ocurre que... Sí, yo tengo una prima que estuvo hace 14 años. Imagínate. Sí, 14 años en comité de vivienda, en comité de vivienda activo, con gente responsable, interesados, necesitados también. Casi todo del mundo los allegados. Claro, claro. Viven allegados en las casas de sus padres o parientes, o arrendando. Bueno, penosa situación, sin duda alguna. Hagamos un corolario, cada uno. Ya. Parta usted, por favor, Dayan. Un cierre final. Ya. Un corolario. Un colofón. Decía a mí un... Un egidio catalán. El colofón. El colofón. El colofón. El colofón. No, pues claro que él estaba en el escrito final de un trabajo escrito, un libro o lo que sea, pero él me decía... El colofón. El colofón. Yo nunca me olvido, egidio catalán Astorga. No sé qué habrá pasado con él. Ella era mayor cuando yo estudiaba, por ahí por los comienzos de los ochenta, ahí en ese año, ¿no? Entonces él decía, ya vamos a hacer ahí un... No se olviden del colofón. Yo no tenía que hacer una frase final. Ahí de tener en línea una cosa así. Porque nos hacían... Los trabajos eran verdaderos libros. Bueno, era maravilla. ¿Cuál sería el resumen, Dayan? A ver, hay situaciones que observamos que son bastante preocupantes. Alrededor como del ochenta por ciento de las personas no conocen sus derechos y deberes. Hay bastantes temas en la normativa de arriendos. Hay una nueva ley que se llama Devuélveme mi casa, que además viene de otras leyes, que la dieciocho mil algo, donde se recogen los derechos y deberes de los arrendatarios y también de los arrendadores. Entonces, un ochenta por ciento es preocupante que no conozca algunos aspectos simples de lo que son sus derechos, ¿ya? Inclusive hay datos que muestran que hay personas que llevan hasta treinta y tres años arrendando de su vida. Y en situaciones que más o menos malas. O sea, la aislación térmica es bastante poca en las casas del casco urbano, digamos, de la comuna de Valdivia. La gente ha sufrido discriminación buscando arriendos. Un cuarenta por ciento de las personas no pudo arrendar por tener mascotas. Un veintidós por ciento no pudo arrendar por tener hijos. Un cinco por ciento aproximadamente de personas reconoce haber tenido algún grado de discriminación por ser de un sexo femenino, masculino, otro género. Es el enfoque de género. Sí. Perfecto. También han sufrido discriminación tanto por ingresos o por su profesión u oficio. Entonces, hay descontento en ese tipo de temáticas. O sea, cuando uno te escucha, la verdad es que es un tema. Mamá, estoy en una entrevista, te llamo de vuelta. Ya, perdón, perdón. Eso pasa, esto es televisión, casi en vivo, en directo. O sea, en vivo, no en directo. Pero, ¿sabes que cuando te escucho, digo, esto no mejora con el tiempo? No, la gente lo pasa mal. Lo pasa mal. La gente lo pasa mal. Claro, porque cuando te... Y hay un problema re serio en esto, porque la ley del arriendo no cabe en la ley del consumidor. No está. No está ahí. Ah, no. No, 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 señor. Nosotros nos estamos metiendo como asociación de consumidores en un terreno que no es nuestro, podría decirse. Pero es gente que consume, es gente que está siendo usuario de un servicio. Así es. Entonces, pero la ley de arrendamiento, que es una ley muy antigua en Chile, no la recoge la ley del consumidor. Igual que la otra nueva que salió, esa de Vuelve de mi casa, tampoco está cogida en el rol de consumidor. Pero el ser usuario de un servicio, sí se pueden, en algunos aspectos del arrendamiento, el arrendatario puede tener algunos derechos que pueden ser vulnerados. Perfecto. La cosa del agua, la cosa de la luz, por ejemplo. Ahí hay aspectos donde la ley del consumidor puede ingresarse. ¿Ya? Pero hay aspectos serios, graves, como lo que contaba allá, no sé, a gente que... Porque arrendan solamente mujeres. Claro. En otros, arrendan solamente hombres. Entonces, ese es un tipo de discriminación que puede tener una lógica. Podríamos entender eso que puede tener una lógica, pero es discriminación. Claro, claro. Al final es discriminación igual. O por las mascotas, también. Hoy día hay una gran conciencia de la población en general, y sobre todo la población joven, de responsabilidad con las mascotas. Así es. Y, por lo tanto, que no le acepten arrendar con una mascota cuando esas personas son responsables por las mascotas. Está mal, claramente. Guau, yo... Bueno, qué bueno que exista Cobal. Qué bueno que se puedan hacer estas conversaciones, porque a la larga son temas que nos tocan a todos. Yo puedo tener hoy día mi casa propia, una vivienda propia con mi familia. No la tuve por muchos años. A los 49 años recién la pudimos obtener, imagínate. A propósito de lo que tú decías del tiempo que lleva tú arrendando. Entonces, que además te ninguneen, déjeme que use este término bien chileno, que no te valoren como persona, porque no tienes una vivienda propia, que lo ve él, este estudio, ¿no? Es penoso, desde todo punto de vista, porque no es la sociedad que todos queremos. Hasta podría ser un indicador de hechos que hoy día observamos como sociedad. Podría ser perfectamente, ¿no? Hablemos, voy a decir, el egoísmo. Estando bien yo y mi familia, lo demás no me importa. Parece que eso cada día se exacerba más y le hace más mal a nuestra sociedad, ¿no? Y por otro lado, bueno, el llamado siempre es para que quienes ostentan cargos importantes para solucionar el tema de la vivienda en este país, no apunto a nadie en particular. Bajo ningún punto de vista, recién nomás decía que en la entrevista al Ceremi nos comentaban que van a paso firme y están trabajando duro. Pero todos involucrados podemos ayudar desde el cargo que tengamos. Se trata de contribuir. No es lo que a mí se me ocurre decir en este minuto. Que es importante, es más que importante, sin lugar a dudas. Dayan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me hubiera gustado agregar algo que... Agregue lo que quiera. Sí, que olvide. Señalarles también que, bueno, este estudio va a estar disponible en la página de ACOBAL muy pronto, ¿ya? Estamos como en los arreglos finales, en las revisiones. Y también decirles que ustedes, arrendatarios, tienen derechos, inclusive aunque no tengan un contrato firmado. Todos tienen derechos. Todos tienen derechos. Hay un derecho que no se conocía, que de hecho yo me desayuné cuando hablé con el abogado. Que es, por ejemplo, que a mucha gente le decían, ¿sabes qué? Te voy a pedir la vivienda, desocúpamela el otro mes. Uy, uy. Entonces, el abogado me dice, mira, tengas o no tengas arriendo... Contrato. Claro, contrato de arriendo, tú puedes estar en la vivienda, o sea, sin dejar de pagar el arriendo, obviamente, hasta seis meses como contando un mes por año. Me explico. Si tú llevas, por ejemplo, ocho años arrendando, no te pueden llegar y desahuciar y echar de la casa de un mes para otro. Tú puedes decir, lo siento, la ley dice de que usted me tiene que dar aviso por carta notarial con dos meses de anticipación, pero yo puedo quedarme en la vivienda sin dejar de pagar el arriendo hasta seis meses contando un mes por año. Entonces, eso es un mensaje súper positivo, porque no estamos solos, tenemos un respaldo, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tampoco el arrendador se queda sin respaldo. En ese tiempo se tiene que pagar el arriendo porque puede que usted esté en esos seis meses, pero si usted no paga, usted termina el contrato anticipadamente porque no cumplió con las condiciones. Pero no está solo y hay gente que siempre lo va a apoyar y está ACOBAL, por ejemplo, que nosotros ya tenemos más información, nosotros mismos ya nos hemos informado y que podemos siempre estar ayudando un poco a la población en general. Perfecto. Muy buen team. Sin duda alguna, para que usted sepa, ¿no? Importante. Muchas gracias, Dayándano. Vicepresidente de ACOBAL, Dono Jesús Eugenio, gracias por haber estado con nosotros, que no sea la última vez. Claramente que no, yo también espero lo mismo, porque como digo, este es un espacio al cual valoramos como ACOBAL mucho, es un espacio importante para nosotros, venir a conversar de estas cosas, del trabajo que hacemos como asociación de consumidores, de nuestro interés por difundir los derechos y los deberes, por, como decía Dayándano, nosotros somos personas individuales, pero al momento de enfrentar dificultades nunca deberíamos estar solos. Y en ese aspecto ACOBAL cumple, nosotros no le vamos a solucionar el problema a nadie, no. Vamos a acompañarlo para que lo resuelva, le vamos a indicar cómo tiene que hacerlo, le vamos a entregar, como dices tú, unos tips, que los tenemos. No tenemos la capacidad de solucionárselo a nadie, pero sabemos cómo se pueden arreglar los problemas. Y asesoría permanente. Sí, siempre, siempre. Quiero una vez más darle las gracias a nuestros invitados, por supuesto, y a ustedes por estar allí. Sepan entonces que en ACOBAL.cl podrían encontrar un acompañamiento, alguna ayuda, alguna forma de encontrar la solución al problema que a usted le afecta. ¿A quién tenemos que agradecer este proyecto? ¿Quién puso la platita ahí? Ah, el fondo concursable para asociaciones de consumidores, que lo administra CERNAC. Perfecto. Ha ido saliendo durante todo el programa, ¿no? Pero había que mencionarlo. Sí, claramente. Así que a seguir apoyando los proyectos que presenta ACOBAL, ¿no? Porque en el tiempo nos hemos dado cuenta que son de una tremenda ayuda. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias.